Barcelona pese a su victoria del pasado fin de semana ante el Olmedo, no pasa por su mejor momento futbolístico. La dirigencia del cuadro amarillo en rueda de prensa este martes dio su respaldo al técnico Fabián Bustos. No estamos planificando un cambio de entrenador, quiero dejarlo claro. Cualquier entrenador o cualquier proyecto que uno quiera empezar, viene con una exigencia de cantidad de jugadores para potenciar el plantel que no podemos hacer, evidentemente estamos en un momento difícil, ganamos tres puntos, los cuales teníamos que ganarlo y ahora quedan dos finales. Barcelona aprovechará la para del campeonato y este sábado 13 tendrá un partido amistoso en la despedida de su ex zaguero Frickson Heraso en Esmeraldas. La verdad que me siento bastante emocionado, pero no tanto un homenaje a Frickson, sino un homenaje al fútbol, porque de una u otra forma represento a aquellos jugadores que en su momento le dieron tanto fútbol, no solamente a Barcelona Sporting Club, sino también al país, a la selección ecuatoriana de fútbol. Y de mi parte, totalmente agradecido, jugador que fue campeón en el año 2012, para mí es un enorme privilegio poder tener un partido de despedida con la camiseta que me identifico y que me identifiqué desde niño. Parte del dinero recaudado en este partido será a beneficio de los hijos del desaparecido atleta Alex Quiñones, informó José Borbore.